Boulevard Montoneras y Alberti. Esta es la dirección del geriátrico Casa de América que fue allanado este lunes por la noche, por segunda vez, porque ya en el mes de septiembre se había realizado un primer allanamiento también a raíz de denuncias por maltrato y abandono de personas. Maltrato y abandono a quienes residían en este geriátrico, un grupo de adultos mayores que según denunciaron las empleadas, que dicho sea de paso todas renunciaron a su puesto de trabajo, estaban sufriendo maltratos, agresiones. Este lunes la investigación fue ampliada porque justamente algunas de estas empleadas lo que hicieron fue grabar el momento en el cual estos adultos mayores estaban siendo víctimas de agresiones. La investigación está a cargo de la Fiscalía y mientras tanto las dos responsables de este lugar, una señora de 52 y otra de 70 años, se encuentran detenidas, por supuesto, a disposición de la Justicia. Se inició una causa, se hizo un primer allanamiento y después continuó la causa en sede judicial. El día lunes nosotros recibimos unas informaciones a través de imágenes fílmicas y fotográficas de presuntos maltratos en el mismo local, por lo cual se le dio inmediato aviso a la Fiscalía y la fiscal interviniente en ese momento en la causa, la doctora María Becker, se solicitó el correspondiente allanamiento que se hizo efectivo el día lunes a las 23 horas aproximadamente a partir de ese horario y allí se concurrió la misma fiscal, concurrió personal policial de la División Criminalística, de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, como así también el médico forense y personal del municipio. Así se pudo relevar que había 13 adultos mayores, los cuales algunos de ellos presentaban lesiones y también se pudo corroborar algunos indicios relacionados con la denuncia. Esto motivó que la fiscal presente en el lugar dispusiera la detención de las dos mujeres responsables de este geriátrico y que los adultos mayores allí asilados se quedarán bajo la custodia de dos enfermeros municipales hasta el día de ayer que fueron trasladados durante el día a distintos lugares, ya sea haciéndose cargo a los familiares o a alguna institución.